¿Ha habido alguna vez y algún momento en el que has sentido que todo en tu vida va mal y que has tocado fondo? Todos tenemos momentos en los que sentimos que nada nos funciona, nadie nos escucha y nuestras vidas se están arruinando. Pero cuando nos levantamos y quitamos el polvo y empezamos a reconstruir, el Señor bendecirá nuestros esfuerzos y nos mostrará un nuevo camino hacia adelante. Muchos de los santos de los últimos días dejan el registro del Antiguo Testamento cuando el ley y su familia parten de Jerusalén. La suposición es que la gente de Jerusalén era malvada, estaba lista para la destrucción y todo eso es cierto. Ley y su familia se salvaron de la destrucción y le dieron una nueva vida y otra tierra prometida. Pero la gente que se quedó atrás en Jerusalén eran todavía los hijos de Dios y el libro de Esdras cuenta la historia de lo que le sucedió. Después de la caída de Jerusalén y el reino de Judá, al igual que Jeremías, Ley y todos los profetas, se les dijo que Jerusalén fue sitiada. Su templo había sido destruido y los sobrevivientes fueron tomados y exiliados a Babilonia. Pero ese no es el final de la historia. Dios todavía siguió llegando al pueblo con amor y reconciliación a pesar de sus pecados. Continuó llamando a profetas como Ezequiel, quien habló a los exiliados e incluso profetizó que un remanente regresaría a Jerusalén y reconstruirían el templo. Fue casi 70 años más tarde cuando el remanente comenzó a regresar a Jerusalén, como fue profetizado por Isaías. Un líder fue levantado, llamado Ciro, el rey de Persia. Los babilónicos que llevaron al pueblo al exilio fueron derrocados por Ciro y los persas abrieron la puerta para que un remanente del pueblo judío regresara a su patria. Debe haber sido desalentador para los primeros grupos que regresaron a Jerusalén ver que la ciudad estaba en ruinas y que su templo, que una vez fue la joya de la corona de la casa de Israel, ya no estaba. Todo lo que realmente quedaba eran los vasos sagrados de oro y plata, robados por los babilonios pero traídos de vuelta por el remanente de Jerusalén, con el permiso de Ciro. Esta nueva generación de judíos no tenía nada, pero guiados por la fe y la fortaleza de los líderes como Esdras, Josué, Saro Abel, comenzaron a reconstruir. Los miembros de la casa de Israel, llamados en los últimos días, experimentaron pruebas similares. Construyeron un hermoso templo en Kirlan, Ohio, que se vieron obligados a abandonar menos de dos años después de su dedicación. Tras luchar durante más de seis años, completaron otro templo en Nabú, que fue abandonado casi de inmediato. Mientras viajaban por el desierto para encontrar un nuevo hogar, recibieron la noticia de que el templo de Nabú fue quemado por un pirómano. A pesar de estos desafíos, siguieron adelante y encontraron un nuevo hogar, y empezaron a trabajar en un nuevo templo. En lugar de perder la esperanza, se armaron de valor para reconstruir, y alimentados por su valor, sus descendientes siguieron construyendo cientos de templos por toda la tierra. Hace todos esos miles de años, en las ruinas de Jerusalén, Sorababel, Josué, Esdras, Ciro, recogieron los pedazos y comenzaron a reconstruir. También, primero reconstruyeron el altar y ofrecieron un sacrificio solo para agradecer a Dios por las bendiciones que tenían. Luego, pusieron los cimientos para el templo, y comenzaron a reconstruir. Hay un pasaje conmodedor en el registro de Esdras, donde dice lo siguiente. Al ver echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría, del clamor del llanto del pueblo, porque clamaban al pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido, hasta de lejos. Igual que la gente que reconstruyó el templo en Jerusalén, a veces la alegría de nuestras bendiciones y el llanto de nuestros fracasos se mezclan al mismo tiempo. Puede parecer que la vida es una larga serie de reveses, pero hay una nueva y verdadera belleza en la lucha por seguir adelante. Nuestra valentía puede inspirar a otros y sentar las bases para futuras bendiciones para las personas que amamos. El templo fue reconstruido, y ese templo, con algunos altibajos, se convirtió en el edificio sagrado que Jesucristo amó y protegió, y adoró, con él cientos de años después. Los templos van y vienen, pasan por el curso de las historias y de la humanidad, pero el coraje de Zorababel y de la época de Esdras todavía nos inspira. Hoy, igualmente puede parecer que no hay camino hacia adelante. Estamos sumergidos en nuestros fracasos personales, pero el Señor ama el esfuerzo. Él no nos juzga por nuestras victorias y derrotas, sino por nuestra sinceridad y diligencia en las búsquedas de hacer lo que es correcto. Incluso en los más grandes templos de Dios, comienzan con los simples esfuerzos de personas poniendo una piedra sobre otra, y viendo con el ojo de la fe las grandes cosas que pueden salir de pequeños actos. Gracias por ver el video.